Tiempo de deportes de Noticiero Telemundo Atlanta y este sábado se corrió la última carrera de la temporada 2013 de Petit Le Mans en el Autódromo Road Atlanta, donde pilotos hispanos se abren pasos en esta categoría del automovilismo de los Estados Unidos. Por 16 años se celebra la carrera Petit Le Mans en Georgia y vienen conductores de todo el mundo. Uno de ellos es un venezolano que ha estado compitiendo en carreras desde que tenía solo 14 años de edad. Él hubiese querido empezar desde una más temprana edad, pero sus bajos recursos no lo permitieron. Ángel Andrés Benítez, de solo 24 años de edad, compitió en la carrera de este fin de semana de Petit Le Mans, conduciendo un Porsche GT3. Él llegó a Estados Unidos en el 2008 después de haber ganado dos campeonatos en Venezuela. Después de ganar dos campeonatos seguidos en mi país de la Fórmula Ford 2000, decidimos tratar aquí en Estados Unidos lo que es, digamos, la misma categoría, pero en Estados Unidos. Nos fue muy bien y después decidimos dar el salto para lo que son los Porsche, que son las carreras de turismo. Y bueno, hasta ahora nos ha ido muy bien, gracias a Dios, en el segundo año corriendo Porsche. El año pasado conseguimos el campeonato de la categoría Gold, que es un poquito pequeño que esta. Pasamos a la Platinum y después de un campeonato con altos y bajos, logramos el tercer lugar y estamos contentos de poder haber logrado, digamos, esa demostración aquí de hacer que los latinos de verdad podemos lograrlo, aun cuando venimos de tan lejos, porque yo siempre he dicho, no vinimos de tan lejos para perder. Petit Le Mans es una carrera patrocinada por Mazda de 1000 millas que se corrió por 10 horas el sábado. Y con un día de lluvias, el miedo es algo que este conductor no conoce. Es una sensación que yo te la puedo explicar, pero nunca la vas a entender hasta que no te montes en un carro. Es una sensación de peligro, pero de control. O sea, nada más tener la sensación de que controlas algo que probablemente está fuera de control, te hace sentir mucho mejor. Y eso es lo que nos inspira siempre a seguir, a esforzarnos, a aprender, porque en realidad siempre estás aprendiendo y siempre estás ascendiendo. Siempre estás pasando de un carro a otro carro más rápido, otro carro con diferentes características. Siempre estamos aprendiendo y eso es lo que hace el piloto, adaptarse a las circunstancias que nos prepare tanto el carro, tanto el equipo, como la naturaleza. Ángel está cumpliendo sus sueños y nos confirma que nada es imposible si trabajas con esfuerzo. Estoy ahorita cumpliendo mi sueño y lo que quiero es seguirlo desarrollando y seguir creciendo en el mismo sueño, donde es ser un piloto reconocido a nivel mundial y poder demostrarle al mundo que nosotros los latinos, porque eso es, por más que no quiera no me lo puedo quitar, los latinos podemos. Aunque Ángel no ganó este año, ya que su auto se estrelló, fue un orgullo para él competir en la última carrera americana de Petit Le Mans en dedicatoria a su compañero y amigo Sean Edwards, que falleció la semana pasada haciendo lo que amaba, corriendo autos. Desde Petit Le Mans, Andrea Díaz, Telemundo Atlanta.